Nos hemos juntado hoy como simples ciudadanos conternados ante tanto dolor para rendir un humilde pero sentido homenaje a los tres infantes de Marina cruelmente asesinados. Pero también lo hacemos extensivo para todos los compatriotas que sufren por los hechos aberrantes en los últimos tiempos. Con la esperanza de un futuro no muy lejano, en un futuro no muy lejano, todos los ciudadanos de bien, que felizmente somos la mayoría, podamos gozar de paz, prosperidad y mucho amor. Muchas gracias. Fue surgiendo entre algunos amigos la posibilidad de manifestarnos, digo porque como ciudadanos comunes tenemos todo el derecho de hacer una expresión de sentimiento y fue lo que hicimos, simplemente eso nada más. Es una cosa que se fue generando desde hace muchos años y hemos llegado a lo que hemos llegado en este momento, donde el valor de la vida no tiene valor realmente y hoy día se cometen crímenes por nada a veces. Entonces digo, hay que rescatar y volver a empezar, digo una cosa que a veces lleva generaciones, que eso es lo peor, digo, porque bajar la ley de la verdad siempre nos ayuda, es fácil, después volver para subir ya es más complicado, pero hay que empezar en algún momento, digo. Y nosotros desde nuestro humilde sentimiento y lugar de ciudadano común, queremos también darle un aliento a las autoridades para que retomen ese camino de un poco de paz, tranquilidad y que la gente que realmente necesita ayuda se la ayude genuinamente, no dar sin nada a cambio, que eso no es lo mejor. Un poco a toda la pregunta que él decía, en el sentir de quienes están convocados acá, ¿está atado a ideologías políticas o delincuencia común? No, no, no. Creo que el espíritu nuestro fue muy amplio y en eso queremos incluir, por eso no nos referimos exclusivamente a los tres marinos, sino también lo hicimos extensivo al resto de los ciudadanos que sufren ese tipo de situaciones extremas, como es la muerte, la violencia, y por eso simplemente eso, digo que no queremos remitirnos solamente a la muerte en el caso de los militares, sino también a que todos los ciudadanos sufren, que más que menos está sufriendo algún tipo de situación violenta y bueno, hay que encargarle todos los organismos correspondientes del Estado tienen que trabajar en comunidad para poder revertir esta situación que es dolorosa y terrible.